El mejor truco para lograr un pescado asado perfecto en papel de aluminio. Comienza preparando un pescado limpio de aproximadamente un kilo y doscientos gramos. Para esto, con la ayuda de unas tijeras o un cuchillo, retira todas las aletas y espinas. Luego, realiza dos cortes a ambos lados del pescado, tal como lo estoy haciendo. Ahora, para condimentar el interior del pescado, agrega dos dientes de ajo cortados en trozos pequeños. Perejil al gusto. Sal al gusto. Una generosa pizca de pimienta negra. Rodajas de limón siciliano cortado en media luna. Y un chorrito de aceite de oliva. En la parte exterior del pescado, añade una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra. Y un chorrito de aceite de oliva. Luego, envuelve el pescado en papel manteca previamente humedecido. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Y también con papel de aluminio. Finalmente, coloca el pescado en una bandeja de hornear. Llévalo al horno precalentado a 180 grados y déjalo cocinar durante 45 minutos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. ¡A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia! ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!